Pero me vas a decir tú a mí cómo se hace la parrilla. Súbelo, súbelo, que viene el suelo. ¿Por qué tu jefe tiene siempre el mismo plan? Porque no tiene 20, tiene 50. En 20 no creemos en planes. Tenemos combos anti-amarre mensuales y sin contratos, con todo lo que necesitas. WhatsApp ilimitado, megas y minutos. 20, como... ...